quieres fortalecer los glúteos pero quizás ya tienes una edad avanzada o quizás estás sedentaria en casa o quizás no sabes cómo empezar o de repente nunca lo has hecho o quizás tienes unos glúteos grandes y dices para qué lo voy a hacer no es necesario mis glúteos son grandes y no necesito ejercitarlos estás totalmente equivocada ojo o de repente tienes unos glúteos muy planos y dices yo nunca mis glúteos nunca van a crecer olvídate de eso los glúteos escúchame lo que te estoy diciendo los glúteos no se ejercitan por estética no porque los quieras tener grandes o porque quieras este lucir un bikini en un hilo dental en la playa no los glúteos los ejercitas porque tienes que ejercitarlos por tu salud sabes por qué porque los glúteos son el grupo muscular más grande del cuerpo eso es lo primero y tú dices y que ok si tus glúteos son débiles inmediatamente tu columna los músculos de tu columna van a empezar a sufrir porque como el glúteo es el glúteo son los músculos más grandes son los que sostienen toda esta parte de acá gracias a los glúteos tú puedes subir y bajar escaleras sentarte y pararte ir al baño solita y sentarte y pararte imagínate que llegues a una edad avanzada y tengan que estarte ayudando para sentarte y pararte del baño no te va a gustar no es cierto tú quieres hacerlo por ti misma entonces ese momento que pienses en los glúteos no como no como una belleza no como que las mujeres tenemos que tener los glúteos grandes porque si no no somos mujeres o que quizás no no se nos ve bonitas olvídate de eso que te importe sólo tu salud olvídate que si te miran si no te miran sácate eso de la cabeza son solamente ilusiones que muchas jóvenes y muchas mujeres tienen nosotros vamos a ejercitar los glúteos porque se nos mueren porque existe el síndrome del glúteo muerto y si tus glúteos se mueren qué quiere decir no es que se van a morir los vas a enterrar sino que pierden sus facultades pierden su fuerza entonces te van a empezar a doler rodillas de repente dices me duelen las rodillas porque tengo las piernas fláceas y tus glúteos los tienes fuertes de repente dices me duelen los tobillos o de repente estás con sobrepeso y entonces olvídate tienes que ejercitarte sí o sí lo primero que tienes que hacer es ejercicio de glúteo ahora otra cosa los glúteos no los puedes ejercitar todos los días no porque son como son grandes y tú no se vas a ejercitar con fuerza tienes que dejarlos descansar por lo menos dos días entonces qué quiere decir mi consejo para ti es que ejercite los glúteos solamente dos veces por semana nada más no digas hay no la abuela está loca que quiere voy a hacerlo todos los días para que me crezcan o para tener bueno no porque se van a estresar y van a perder facultades lo mismo va a pasar si no los entrenas a que los entrenes demasiado entonces yo te recomiendo dos veces a la semana por ejemplo puedes entrenarlo lunes y jueves o por ejemplo puedes hacerlo martes y viernes trata de que descansen por lo menos dos o tres días que es lo ideal ok ojo esto siempre y cuando lo hagas con peso fuerte ahora si estás en casa y lo haces con peso suavecito como lo vamos a hacer hoy día porque te voy a dejar una rutina de cinco ejercicios buenazos porque los glúteos son tres músculos el glúteo medio el glúteo menor y el glúteo mayor entonces vamos a fortalecer con esta rutina de cinco ejercicios vas a fortalecer los de todo el grupo muscular de los glúteos entonces tienes que hacerlo si lo haces así sin peso como yo podrías hacerlo tres veces por semana podrías hacerlo pero no acuérdate que los excesos son malos hasta tomar agua en exceso es malo así que también hacer ejercicio y darle al mismo músculo todos los días es malo por eso te estoy dejando este calendario para que te ejercites conmigo con tu amiga abuela fit perú te lo prometí por un mes y lo estoy dejando puedes mirar en los vídeos en los vídeos en la lista de reproducción de calendario y por favor si es primera vez que estás aquí no te olvides tienes que hacer algo suscribirte a mi canal de youtube y darle click a la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones y todas estas cosas importantes que yo te puedo comunicar porque soy comunicadora porque me gusta me gusta influenciar en ti esa palabra de influencer yo sí la acepto porque si me gusta influenciar en ti en tu salud porque quiero verte bien porque simplemente quiero ayudar a muchísimas personas en el mundo y lo estoy haciendo y le agradezco por todos tus mensajes yo sé que tú esperas mis vídeos yo sé que a ti te gusta entonces si te gusta yo te pido una sola cosa una sola cosa te pido que lo compartas que compartas este vídeo que compartas todos mis vídeos que les dejes un corazón que les dejes un comentario eso es muy importante para mí porque así me va a ver más gente así en mi comunidad va a crecer y así va a haber mucho más gente ejercitándose y ese es mi objetivo llegar a todo el mundo y que se ejerciten de la manera fácil y que no crean que la edad es una condición porque ojo yo tengo 50 y tantos años yo soy abuela pero de repente tú también tienes mi edad no eres abuela y dices ah pero porque yo soy abuela porque tengo una nieta de seis años una belleza de nieta que amo mucho entonces tú tienes que ejercitarte por el bien de tu salud acuérdate bien de eso por favor ya el ejercicio es para que tú estés bien de salud y estoy poniendo el cronómetro para empezar son 15 minutos que vamos a trabajar en esta super final que necesitas mira tú puedes hacerte estas tobilleras caseras mira cómo son son unas medias que cosas he metido yo tú puedes meter una bolsa de menestras yo acá mírenme los venezolanos se puesto una harina pan de un kilo ya entonces tú puedes meter este menestras arroz lo que tengas en casa mínimo que pese un kilo ya y lo pones en una media larga y te la amarras aquí en la pierna en el tobillo te la amarras en el tobillo entonces esto ya es un peso para ti y esto te va a ayudar yo lo voy a hacer sin esto para que para que tú veas bien como el ejercicio importante es ponerle tensión al músculo tensión a los glúteos y poner fuerza en el abdomen ya porque si tú pones fuerza en el abdomen vas a cubrir tu zona muscular de la espalda que son los los famosos lumbares y la famosa lumbar ya listo entonces ya si hiciste tus tobilleras así como yo que te enseñe a hacer tus tobilleras ponte las puedes usar medio kilo pues o que es una libra creo medio kilo puedes usar este un kilo puedes usar un dos bolsitas de dos kilos o sea ve tú si puedes ponerle arenita si puedes comprarte unas tobilleras no es opcional se puede usar ligas para esta rutina pero hoy la voy a hacer sin nada la voy a hacer sin una porque es lo más fácil que hay pero quiero que aprendas bien listo vamos a ponernos vamos a empezar ya vamos a ponernos vamos a hacer un puente básico lo que tú tienes que hacer es puedes ponerte aquí en el abdomen puedes ponerte una botella de agua dos botellas de agua puedes ponerte tu un bidoncito de o tu garrafa de detergente póntelo en la pelvis ya y vamos a poner mira vamos a poner los talones en el piso no vas a poner todo el pie en esta oportunidad solamente los talones ya entonces cómo ajustamos el abdomen quiero que veas bien veas bien esto mira mete tu mano debajo de tu cintura y vas a tratar de que con tu espalda apretar tu mano eso estás haciendo estás llevando el abdomen hacia abajo se está metiendo el ombligo al ajustar tu mano aquí ajustas ya eso es contraer el abdomen nada más ojo contraer el abdomen no es aguantar la respiración mucha gente cree que es aguantar la respiración y no es entonces chicas empezamos por favor siempre haz un calentamiento previo tú puedes hacer un calentamiento muscular de la siguiente forma mover todas tus articulaciones y yo puedo tú puedes ver mis calentamientos musculares aquí en mi youtube listo empezamos en tres dos uno va sube ajusta los glúteos ajusta el abdomen baja no choques el piso va vamos eso es inhala bajos bota arriba vamos siempre que también hay que cuidar la respiración vamos ajusta los glúteos vamos baja ajusta si quieres agárrate así para que sientas cómo estás ajustando esos glúteos vamos muy bien una más excelente ahora qué vamos a hacer es el primer ejercicio el segundo ejercicio voy a apoyar bien mi pie en el piso y voy a levantar una pierna y empiezo va uno con una pierna arriba dos el pie tiene que estar activado el pie va mirando al techo vamos 6 7 8 9 cambio vamos la otra va 1 vamos ajusta el abdomen 2 vamos 3 4 5 ajusta 6 7 8 9 muy bien ahora voy a levantar de costado y voy a hacer patada de rodillas mira lo voy a hacer aquí apoyado en el mueble voy a apoyar mis codos y voy a llevar si tú no pues ahora te voy a explicar la manera que lo hagas de pie vamos 5 vamos 6 7 8 9 tu espalda tiene que estar derecha y tu abdomen contraído en toda la ejecución del ejercicio muy bien eso es va muy bien excelente mira si tú no puedes hacerlo de rodillas porque me dices no me duele mis rodillas o no te paras lo haces a la aquí ya de esta forma listo ahora vamos a hacer el cuarto ejercicio aquí vamos de esta forma mira eso es con la punta mirando hacia abajo eso es cambio vamos con la punta mirando hacia abajo vamos mira mi mirada mi cabecita no estoy mirando hacia adelante cuida tu cuello vamos hay que cuidar el cuello de no levantar la cabeza porque si levantas la cabeza te va a doler la cervical y por ende los lumbares y el último ejercicio voy a abrir caderas la segunda ronda la vamos a hacer parada ya porque seguro van a ver muchas personas aquí que me digan yo no puedo poner las rodillas en el piso ok nos paramos entonces si lo hacemos de pie cambio vamos 9 8 muy bien aquí estoy trabajando glúteo medio glúteo menor se trabaja también con las patadas para atrás vamos eso es ajustando el abdomen en todo momento y manteniendo mi espalda derecha muy bien hemos hecho cinco ejercicios la segunda ronda me voy a poner de pie para hacerlo y que no te duelen las rodillas para que no digas que te van a doler ya vamos ahora tres dos uno arriba baja baja vamos sube eso ajusta baja sube ajusta muy bien boto el aire arriba inhalo bajo vamos ajusto el abdomen vamos boto el aire arriba ajusto los glúteos vamos arriba eso es dos más una muy bien y dos excelente muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien vamos ahora con un pie en el piso ahí levanto la pierna voy uno dos tres cuatro cinco vamos seis ajusta el abdomen siete ocho nueve diez cambio vamos con la otra uno vamos dos dos tres cuatro cinco seis siete ajusta el abdomen ocho ajusta los glúteos nueve diez muy bien excelente ahora voy a hacerlo como te dije paradita aquí ya vamos ahí listo empezamos pierna doblada va vamos a hacer una por una para eso una muy bien ajusta el abdomen la espalda bien derecha vamos eso vamos sigue muy bien ahí la espalda derechita ajustando el abdomen vamos a hacer dos más una y una más excelente muy bien ahora descanso y empiezo con la pierna estirada vamos pierna estirada va una vamos vamos a hacer de una en una mejor ya eso es la punta para mirando hacia abajo la punta del pie vamos eso es eso es vamos levanta la pierna hacia la altura de la cadera muy bien 10 de cada pierna vamos levanta la pierna hacia la altura de la cadera ahí vamos ni más ni menos muy bien eso es dos más una más excelente y ahora en la el la pata la apertura lateral aquí mira doblas ya y abres vamos una dos tres cuatro ajuste el abdomen cinco seis mantén tu espalda derecha tu mirada va siempre abajo ocho nueve cambio vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve muy bien excelente y me voy por la última vuelta ya vamos última vuelta chicas a lo conmigo ajuste el abdomen levantamos los glúteos las caderas ajusta bien ajustado baja vamos ajusta y ajusta el abdomen baja inhala abajo botas arriba ajustas a la hora de botar el aire estás ajustando la panza ajustando el abdomen vamos ajustando los glúteos los glúteos eso vamos ahí que rico vamos eso ajusta siéntese ahí vamos una más un buenísimo 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 vamos aquí estoy sin peso a el pie no lo pongas así ponlo así activa los vamos ahora 10 tres nueve nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno cambio vamos guay qué rico vamos uno eso vamos un buenísimo yo lo voy a hacer de rodillas ahora este ejercicio si tú quieres hacerlo de pie como te enseñé anterior vamos ahora voy uno vamos aquí yo siento rico vamos a justo ahí mira levantas y te trabaja el glúteo menor el glúteo mayor vamos eso es vamos a justo ahí tienes que tener el abdomen bien ajustado y tu mirada acuérdate mira mi cabeza yo no levanto la mirada para nada hay gente que levanta la mirada y eso es muy malo vamos empezamos con una pierna nada más vamos a hacer 10 va 10 9 8 vamos 7 6 ajusta el abdomen 5 4 3 2 1 vamos en la otra ahí a la hora que levantas ajusta los glúteos también ya vamos 1 2 3 4 5 6 7 ajusta 8 9 guas su que rico muy bien y nos nos vamos con el último ejercicio nos vamos con el último ejercicio vamos aquí va 1 2 3 vamos 4 5 eso 6 vamos 7 8 9 vamos eso es vamos muy bien chicas excelente miren a la hora que estamos así cuando estamos así mira cómo está mi espalda entonces no puedes tirar la cabeza hacia abajo ni tampoco llevarla hacia arriba entonces lo ideal es que tu cuello esté alineado con tu columna si mi cuerpo está así obviamente mi cuello está así si yo me levanto y hago esto mi cabeza no puede estar abajo ni puede estar arriba entonces tiene que estar derechita y ahí trabajo ok son cosas que hay que hacer que a veces no no nos dicen o de repente vemos vídeos y no nos dicen o de repente vemos vídeos errados porque yo veo mucha gente que hace por ejemplo los pesos muertos que hay que agacharse y en vez de bajar la mirada junto con con lo que bajas la columna hacen esto y entonces ellos trabajan así mirándose al espejo o mirando a la cámara entonces eso confunde un poco a los usuarios como ustedes que nos ven no y no si entonces por eso yo siempre te voy a decir las cosas cuáles son te voy a decir esto es así esto es así entonces lo hago con mucho cariño y por la experiencia que tengo ahora lo que puedes hacer después de hacer esta rutina es estirar como estiras simplemente los glúteos puedes llevar las piernas al pecho puedes llevar una pierna al pecho así puedes agarrar aquí la zapatilla y jalar para que te jale el glúteo ya igualmente la otra pierna y jalar para que te jale el glúteo y también puedes hacer estas estas este aquí este estiramiento aquí mira abres y estiras hacia abajo metes la cadera abajo y ahí ya estamos estirando los glúteos entonces siempre que uno termina de hacer una rutina de ejercicios tiene que estirar es importantísimo cuando terminas y cuando empiezas tienes que calentar tú puedes ver mis calentamientos aquí en mi canal de youtube tengo también calentamientos y tengo muchísimas rutinas que te van a ayudar así que si te gustó esta rutina si te gustaron mis palabras si te gustó realmente lo que te dije yo te estoy hablando con la pura verdad no te estoy mintiendo ni nada en los glúteos aparte del músculo tenemos grasa lo que normalmente se ve es grasa el músculo está dentro no cuando nosotros comemos un poquito de más siempre se nos va hay mujeres que se nos acumula por ejemplo a mí se me acumula más grasa en la zona en los glúteos en la zona de las piernas no y también en el abdomen entonces hay mujeres que en el abdomen no se les acumula y se les acumula acá abajo entonces eso es ya es genética eso es hormonal entonces son cosas que los hip dips por ejemplo los huecos acá a los costados eso es natural ese es el cuerpo el 5% de la población lo tiene de las mujeres entonces son cosas que no se pueden cambiar ni revertir este los hip dips por ejemplo ni con ejercicios ni con alimentos no sea así sea musculosa vas a tener tus huecos y así sea gordita vas a tener tus huecos entonces este hay cosas que no se pueden cambiar en la vida como es la estructura de nuestro cuerpo nosotros nacimos con un cuerpo hay varias varios tipos de cuerpo triángulo triángulo invertido de arena círculo entonces nosotros hemos nacido con un tipo de cuerpo tenemos que aprender a querernos así simplemente fortalece tu cuerpo por el bien de tu salud nada más es lo único que yo te digo tu amiga abuela fit perú siempre te va a recomendar eso y ahora te dejo con mucho cariño pero espérate tienes que suscribirte aquí a mi canal porque si no cuando me vas a ver y dale click a la campanita tienes que suscribirte porque si tú te suscribes siempre te van a llegar mis notificaciones y voy a traer sorpresas voy a traer más videos voy a traer muchas más cosas quiero compartir más contigo 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 con mi seguidora aquí en youtube con mi comunidad que linda comunidad que se está formando en youtube gracias por tus buenos mensajes gracias a todas las chicas que me escriben les agradezco leo todo a veces no puedo responder pero gracias les agradezco de corazón les mando un beso grande me despido con mucho cariño también abuela fit perú chao chao